La ley es igual para todos, hombres y mujeres, tanto si ejercen actividades privadas como públicas. La capacidad y el vigor de las instituciones y la libertad de expresión aseguran siempre que la corrupción no pueda prevalecer en un régimen democrático. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este avance informativo a través de la 1 y el canal 24 horas para, tras conocerse que el rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España. El rey emérito dejará de vivir en la zarzuela tras las informaciones sobre su fortuna fuera de España. Son algunas conductas intolerables que deben ser corregidas y sancionadas de acuerdo con la ley. Gracias por ver el video.